Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peña Rubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 21 de el podcast de la energía, un podcast de Podcast Cidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza. Este es el primer programa que hacemos desde el parón que he hecho para coger un poco de fuerzas y espero que la espera haya merecido la pena. La realidad es compleja, pero obedece a ciertas leyes físicas y en los sistemas deterministas cualquier propiedad puede ser conocida si conocemos adecuadamente el sistema, sus variables y cómo éstas evolucionan. Llevados estos modelos teóricos a la realidad para resolver problemas reales, a veces significa tener sistemas matemáticos que pueden ser complejísimos y llegar a ser inabarcables. Sobre todo para sus aplicaciones de ingeniería u otras ramas prácticas de aplicación de la ciencia. En este punto es donde aparecen los métodos de modelización y simulación numéricos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y para eso vamos a tener hoy a José Antonio Almendros. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Álvaro. José Antonio Almendros es ingeniero industrial y doctor por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con más de 50 publicaciones en revistas internacionales y más de 70 trabajos presentados en congresos. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de tecnologías fluido-partícula, lechos fluidizados principalmente, y su aplicación a diferentes campos, como el almacenamiento de energía solar térmica y en nuevas centrales termosolares. También ha trabajado en la caracterización de intercambiadores de calor con fluidos no newtonianos y estos campos de investigación se han desarrollado tanto experimentalmente como con modelos y simulación numérica. Ha dirigido además tres tesis doctorales y ha participado en unos 30 proyectos de investigación tanto públicos como privados, varios de ellos como investigador principal. Y actualmente es director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete. Pues te he dado tiempo a hacer bastantes cosas por lo que habéis hecho en este resumen de tu biografía. Cuéntanos algo más también, aparte de esto que es la presentación un poco más quizá académica, de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta aquí y un poquito también, si quieres, de la escuela. Sí, bueno, un poco más que añadir, yo creo que lo has resumido tú bastante bien Álvaro. O sea, simplemente a lo mejor añadir o comentar que formo parte del grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha de Eficiencia Energética y Sistemas Térmicos, el grupo ENERSIS, que desarrollamos nuestra actividad investigadora dentro de la sección de solar y eficiencia energética del Instituto de Investigación en Energías Renovables. Y ahí es donde desarrollamos un poco nuestra labor de investigación, que yo en la Universidad de Castilla-La Mancha vine aquí allá por el 2008, hace ya 14 años. Y cuando vine, pues hice mi tesis doctoral relacionada a lechos fluizados y partículas y empezamos a pedir algunos proyectos públicos para aplicaciones de esa tecnología para almacenamiento de energía térmica. Y tuvimos suerte, nos concedieron un par de proyectos y a partir de ahí arrancamos en esa línea de investigación. Y esa línea, pues la hemos seguido continuando hasta ahora, que lo aplicamos inicialmente, primeros proyectos eran aplicaciones a baja temperatura. Hoy en día estamos haciendo aplicaciones más para alta temperatura, nuevos modelos de centrales termosolares con radiación solar concentrada, concentrada sobre partículas, que es un poquito la novedad. Y también dentro del grupo, pues como ya habías comentado, la parte de intercambiadores de calor con fluidos no unitoneanos fundamentalmente, que son un poquito más complejos y difíciles. Hemos desarrollado también otra línea de investigación con algún proyecto con empresa privada, donde les hemos desarrollado pues algunos experimentos y hemos hecho algunas simulaciones numéricas avanzadas también en ese campo. Y a día de hoy, pues ahí estamos en esas líneas de investigación, tanto por la vertiente y la forma que tienen esas líneas, hay que trabajarlo tanto experimentalmente como numéricamente. Ahora comentaremos dependiendo un poquito de lo que quieras obtener de resultados, nivel de detalle, pues cada una de las dos partes tiene su base y su necesidad, pero de unas cosas experimentales puedes sacar un cierto tipo de información y de los modelos numéricos también puedes sacar otro tipo de información y son útiles para muchas aplicaciones. Soy mi parte investigadora y la parte docente, pues como has dicho, soy profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete y desde hace un año pues a la vez soy también el director de la escuela y yo creo que ya poco más tengo que hablar de mí. Yo creo que ya podemos entrar a hablar de simulación como tú quieras, empezamos a hablar. Sí, pues así como introducción, cuéntanos un poco qué son los métodos numéricos. Sí, bueno, pues los métodos numéricos básicamente aplicados a ingeniería principalmente, que es el campo en el que trabajamos, consisten en intentar resolver problemas aplicando las leyes básicas de la física, normalmente es lo que hacemos los ingenieros, aplicar de manera práctica las ciencias básicas, donde dependiendo del tipo de problema, si es un problema o una geometría sencilla, o puede ser una esfera, un cilindro, una placa horizontal, normalmente en geometrías sencillas, muchas veces los modelos numéricos para determinar la velocidad de los fluidos, las temperaturas, etc. Si esas geometrías son sencillas y tenemos unas condiciones de flujo laminar, por ejemplo, visto ordenar y demás, muchas veces tenemos soluciones exactas, con una serie de ecuaciones y las matemáticas nos permiten resolverlas y tenemos una solución exacta. Sin embargo, en cuanto se añade un poquito de complejidad, complejidad real, en el sentido de que ya no tengo una placa plana, tengo, por ejemplo, un coche de Fórmula 1, que quieres estudiar la aerodinámica alrededor del coche, pues cada coche es distinto, tiene una geometría diferente, ya simplemente ese mero cambio, ya pasar de régimen laminar a turbulento, y además si quieres meter cómo las propiedades del aire cambian con la temperatura, con la presión, que es necesario, ya las matemáticas no llegan para darnos una solución exacta. Entonces tenemos que resolver de manera aproximada esa serie de ecuaciones y lo hacemos dividiendo todo nuestro volumen o nuestro dominio en pequeños trocitos y para cada uno de esos trocitos, de manera discreta, vamos resolviendo las ecuaciones y viendo lo que sale, la cantidad de energía o el flujo o la velocidad que sale de un trocito, pues pasa al siguiente y al final tenemos un resultado final donde tenemos discretizado nuestro dominio con una solución aproximada. Para simplificar por si alguien se ha perdido, si tenemos una pared por la que pasa un flujo de calor, en vez de considerar la pared como un cuerpo continuo, vamos a tomar trocitos muy pequeños, trocitos infinitesimales y vamos a calcular para cada uno de esos trocitos, con la resolución que queramos va a condicionar la complejidad del cálculo y del modelo, pero vamos a calcular las propiedades para cada uno de esos trocitos y luego la pared va a ser la suma de esos pequeños cuerpos que componen el cuerpo completo. Efectivamente, de manera un poco simplificada para poder explicarlo, que no es fácil explicarlo de manera sencilla esto, creo que es una buena definición. No, 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 lo veo correcto. Vale, y entonces ya hemos dicho un poco por qué modelización numérica frente al uso de la física en bruto, digamos. Es por esa complejidad porque hay problemas que serían inabarcables, ¿no? Sí, no, porque, bueno, aunque parezca un poco, dependiendo de quién me diga, puedo decir que digo una barbaridad, ¿no? Pero hoy en día las matemáticas pues llegan hasta donde llegan, ¿no? Y bueno, se han hecho avances en matemáticas brutales y se siguen haciendo durante los últimos años, pero ya te digo, no tenemos herramientas matemáticas hoy en día que nos permitan obtener soluciones exactas para muchísimos problemas de interés ingeniería. En el momento de que, ya te digo, la geometría no es algo estándar o algo sencillo, añades, te he puesto el ejemplo antes de un Fórmula 1, pero te puedo poner el perfil de un ala de un avión, podemos hablar de la geometría de un motor de combustión interna, todo ese tipo de idea de geometrías reales, que incluso no tienen por qué tener una forma definida, una forma de función, sino que tienen la geometría que tiene, y se tiene que meter en forma de coordenadas discretas, ya eso implica que no puedo resolver de manera exacta esas ecuaciones, entonces inevitablemente nos quedan dos caminos. Si yo quiero caracterizar la aerodinámica de un Fórmula 1, tengo dos caminos y normalmente se siguen los dos. Hacer experimentación, hacer un modelo a escala más pequeño de ese Fórmula 1 y meterlo en un túnel de viento y ya inmedir experimentalmente cosas, y luego también la parte de la aerodinámica, y luego la parte de simulación, donde el Fórmula 1 se dibuja, se discretiza con un modelo de CAD, se exporta y se resuelven numéricamente las ecuaciones del flujo. ¿Qué nos permite también eso de la simulación? Porque es importante en general ingeniería, porque con la simulación nos permite hacer modificaciones. Si yo hago un experimento y luego lo contrasto con mi modelo numérico, veo que contrasta lo experimental con lo numérico, antes de modificar el resultado final, podemos decir, oye, ¿qué pasa si alargo un poquito más el alerón? Si subo el ángulo de inclinación, si tal. Todo eso, antes de fabricarlo, se puede testear en esos modelos numéricos y ver por dónde podemos mejorar el sistema que nosotros queremos estudiar. Y según los resultados numéricos, pues ya procedemos a construir, que supone un gasto económico, esas modificaciones sobre el sistema genérico que estemos estudiando. No, porque esto no cuesta lo mismo hacer un modelo físico de ese Fórmula 1 que hacer el modelo en 3D y simularlo. Esto, digamos, es un avance, y permíteme aquí un poco la frivolidad del chiste este de la vaca esférica, ¿no? Está en un físico, un matemático y un ingeniero, el físico dice, pues vamos, ¿cómo calculamos el volumen de la vaca? Pues la sumergimos en un fluido, el volumen que desplace, y el matemático dice, no, no, eso no es analítico, vamos a modelizar, parametrizamos la superficie de la vaca, se hace la integral de volumen y tenemos el volumen de la vaca. Y el ingeniero dice, pues, ¿por qué no consideramos una vaca esférica? Y ese, claro, cuando estás haciendo problemas a mano, cuando estás estudiando una carrera, pues no tienes, bueno, ya cada vez más sí. Por ejemplo, en tosinaturas sí que se van teniendo cada vez más, se van introduciendo herramientas informáticas, pero cuando estás resolviendo un examen en papel, pues no puedes entrar en esa complejidad y hacemos esa simplificación de la vaca esférica, pero entre el problema analítico completo que da una solución que es irresoluble y una simplificación que deformaría la realidad, pues están estos métodos numéricos. Bueno, pues, no sé si nos puedes contar algo de más o menos la evolución que ha tenido estos métodos numéricos o de dónde surgen o qué problemas resolvían ahora antes, qué resuelven ahora o el avance de la aproximación. Imagino que también el tiempo de cálculo y las optimizaciones serán un caballo de batalla en estos métodos y estas simulaciones. A ver, los modelos numéricos, bueno, yo creo que en los últimos años han ido muy de la mano siempre del desarrollo de la informática. Durante los últimos 30 o 40 años, porque al final esos modelos los corremos en ordenadores, que pueden ser más grandes, más potentes o un simple ordenador de sobremesa, por lo que tengamos, también nos permite hoy en día hacer algunas simulaciones sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo de la informática, como ha ido avanzando durante los últimos años, cada vez procesadores más potentes, con mayor memoria, etc., pues han permitido cada vez ir haciendo simulaciones mejores, con más nodos, porque, claro, obviamente todas las simulaciones tienen lo que normalmente llamamos un coste computacional, que lo medimos en el tiempo de cálculo que necesitamos. ¿Vale? Y, por ejemplo, a veces se hacen aproximaciones planas, en 2D inicialmente, para hacer algunas simulaciones donde el número de nodos es pequeño y ver algunos resultados iniciales, pero que el coste computacional no sea muy elevado. Que no tarde 9 días, sino que tarde 3 horas. Y puedas hacer varias, y una vez que tienes eso, pues ya das el salto a 3D. Y eso en cuanto a la evolución y el tiempo de cálculo. Tiempo de cálculo, ahí, creo que en género, también tenemos un problema, y es que conforme va desarrollándose la informática, cada vez podemos simular cosas en más detalle, con más nodos, y entonces al final el tiempo de cálculo casi siempre es el mismo, porque cuanto más potencia tenemos, más detalle queremos, ¿no? Y al final, aunque realmente comparado con hace 10 años, se podría hacer en los simulaciones en tiempos más cortos, pues al final el tiempo es el mismo. En la industria, en general, ¿cuál es el tiempo estándar que podemos tener? Lo normal es como máximo que tú puedas lanzar una simulación, por ejemplo, cuando te vas a tu casa después de trabajar y al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 9 cuando entres, tengas resultados. Es una unidad de medida, ¿no? Eso es el tiempo más o menos estándar ideal, porque luego al día siguiente tú puedes lanzar otra y mientras vas post-procesando todos esos datos, viendo los resultados y demás. Pero es cierto que hay simulaciones, nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas simulaciones de intercambiadores de calor o de hechos fluidizados con partículas que nos han tardado días, 8 o 9 días. Y eso a veces es inevitable y tenemos ordenadores potentes, pero es cierto también que los ordenadores de un año para otro van creciendo y tienes que estar continuamente actualizándolos y tiene un coste un poco alto intentar estar al día en cuanto al tema de servidores y todo esto que nos permite optimizar los tiempos de cálculo. Pero en general en la industria lo ideal es tener tiempos de cálculo de un día para otro. En investigación, que es un poco lo que hacemos en la universidad, nos podemos permitir simulaciones más complejas, de más días y demás, con un objetivo de intentar publicar algún resultado de interés, pero lo ideal es que sean tiempos de horas. Pues ya vamos entrando un poco en el siguiente punto que teníamos planteado, que era estos modelos numéricos, ¿qué desventajas pueden tener? Bueno, si lo comparamos con una solución que no tiene solución, perdón, por la redundancia, pues desde luego lo que aporte ya van a ser ventajas, pero cuestiones que digamos que pueden ser suponer algún problema, pues ya me estás hablando de tiempos de simulación. Imagino también que la aproximación, la exactitud de los resultados pues será un proceso también iterativo, ¿no? Tendréis que hacer ajustes en el modelo para conseguir el resultado que se compare con lo experimental. Sí, efectivamente. Ahí hay, a ver, entiendo por partes, pero el problema que tienen los métodos numéricos, sobre todo esto se lo digo también a mis estudiantes, hay una frase también típica que, por ejemplo, los modelos de simulación numérica en mecánica de fluidos, se conocen como las siglas CECD en inglés, de Computational Fluid Dynamics, y mucha gente también los llama Color Fluid Dynamics, en el sentido de que al final alguien que no sabe mucho o no entiende mucho de mecánica de fluidos puede meterse en ese software, mete cuatro parámetros, le das al botón de resolver y tiene un resultado muy bonito con muchos colores. Pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces hay que tener en cuenta que todos esos resultados que en algún ordenador no tenemos por qué darlo por válido, pueden estar mal. Y pueden estar mal porque hemos elegido un modelo de turbulencia, por ejemplo, que no es el adecuado. O la malla que hemos creado en una zona donde hay mucha variación de temperatura, por ejemplo, tiene que ser mucho más fina. Eso se tiene que ajustar. Normalmente nosotros, cuando hacemos algún tipo de simulación en detalle, normalmente corremos por lo menos con tres mallas distintas. Tenemos una malla gruesa, una malla intermedia y una más fina. Y comparamos el resultado, cómo va evolucionando con teoría, conforme vas disminuyendo el tamaño de la malla, el resultado debe ser más fino. Si tienes una solución analítica o un resultado experimental con el que comparar, lo puedes comparar. Pero si no, por lo menos ver que llega un momento que, aunque lo hagas ya más pequeño el tamaño de la malla, no mejora el resultado, pero sí que converge más o menos a un mismo resultado y la solución parece coherente. Pero siempre es importante intentar contrastar o comparar el resultado numérico y no darlo per se como válida, porque no tiene por qué. Ese tamaño de malla, volviendo a la analogía anterior, es el trocito del que hacemos del cuerpo, ¿no? Efectivamente. Del sistema que estamos analizando. Y has dicho una cosa interesante que es que converja. No sé si os ha pasado o es común que haciendo más pequeño el detalle te dé un resultado completamente diferente. Sí, puede pasar. El problema de que, sobre todo en problemas, hemos estudiado a veces transitorios, donde es algo que va evolucionando en el tiempo, no sé, un estacional, unas condiciones fijas, si tú disminuyes el tamaño de malla, para que ese problema te converja, lo tienes que hacer en un tiempo más corto. Porque, imagínate, para poner un ejemplo así muy sencillo, un cuadradito o un cubo de un centímetro de arista. Y por ahí circula un fluido que va a un centímetro por segundo. En un segundo habrá atravesado ese trocito. Y si yo pongo un paso temporal mayor de un segundo, el fluido atravesado, ese centímetro, esa malla, sin que yo haya calculado nada dentro de él, porque mi paso temporal es más grande. Le tengo que poner un paso temporal más pequeño de un segundo. Si le pongo un tamaño más pequeño de un milímetro, una malla más fina, el paso temporal tiene que ser más pequeño para que dé tiempo a calcular, por lo menos, un paso temporal dentro de esa malla. Y si yo quiero un tiempo, por ejemplo, de un minuto singular, pues lógicamente el coste se dispara, porque pongo más noros en la malla, pero también tengo que ir avanzando en el tiempo mucho más despacio. Entonces, te puede ocurrir que pongas una malla más fina, pero que si no disminuyes el paso temporal, como se ha pasado, el problema diverja. Diverja porque van de la mano. Bueno, el hacer la malla más finita, los volúmenes y los tamaños, inevitablemente te tienes que ir a tiempos más cortos. Bueno, para que se haga una idea de la gente también, cuando, volviendo a la Fórmula 1, hay veces que parece que las ruedas giran hacia atrás, cuando el coche va hacia adelante, y es porque la frecuencia con la que toma imágenes la cámara produce que la rueda sigue girando a su velocidad miles de vueltas, bueno, a las que vaya por segundo, y entonces puede ser que cuando toma la foto, cada vez que toma un fotograma, hace la ilusión, el efecto óptico de que la rueda gira hacia atrás. Entonces, más o menos sería algo así, si no estamos tomando fotos con unos tiempos que no se corresponden con la escala de lo que está sucediendo. Efectivamente. Y, por lo que has nombrado también, no sé si los sistemas con los que trabajáis también se pueden considerar caóticos, que, por recordar un poco a la gente también, los sistemas caóticos son aquellos en los que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen grandes cambios en las condiciones finales. Y no quiere decir que no sean sistemas que no puedan analizarse, tienen sus ecuaciones, y, bueno, sería entrar demasiado en eso, si hay los atractores extraños y demás, pero son sistemas que se pueden definir matemáticamente, pero que producen cambios grandísimos con pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales. No sé si en el análisis que hacéis de fluidos, de calor y demás, pues os afectan estos sistemas. Sí, en concreto, uno de los sistemas con los que trabajamos, que son los lechos fluizados, es un sistema bastante caótico, ¿vale? y ahí sí que también hacemos modelos de simulación numérica y aproximaciones con estos sistemas. Y para que la gente, intentar explicar que es un lecho fluizado, para que nos hagamos una idea, pues sería un recipiente lleno de arena, con cualquier partícula sólida similar, donde se mete normalmente un flujo de aire por debajo y llega un momento, dependiendo de esa velocidad del aire, llega a lo que se llama velocidad de mínima fluización, que empieza a mover las partículas y son unas partículas de arena. Se crean como una especie de arenas movidizas, ¿vale? Y están las arenas moviéndose, ¿vale? Y el aire pasando entre ellas. Esos sistemas se utilizan en los años 70 como combustores de carbón, hoy en día combustores de biomasa, en los procesos de recino y en la industria farmacéutica se utilizan muchísimo, los lechos fluizados, y en fin, hoy tienen multitud de aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, el problema que estamos estudiando ahora es el intercambio de calor con esos sistemas, con partículas sólidas, partículas de arena, e introduciendo un intercambiador de calor, un tubo, donde pueda meter un fluido que lo pueda calentar o pueda enfriar y que esté en contacto con esas partículas. En movimiento. ¿Qué nos ocurre? Por ejemplo, que yo cuando hago la simulación numérica, yo simulo un de hecho con sus ecuaciones y pongo el tubo, pero el tubo lo pongo perfectamente horizontal. ¿Por qué? Porque lo hago con mi modelo, todo perfecto, un modelo de CAD, y lo pongo ahí perfecto. Pero la vida real es que, cuando lo pongan, pues se puede inclinar un grado o dos, o durante el sistema de funcionamiento se puede deformar durante el tiempo, y pequeñas variaciones de ese ángulo hace que las partículas pasen a lo mejor mucho más por un lado del tubo que por otro, simplemente porque se ha inclinado y al inclinarse las partículas les es más fácil, o tienen menos restricción, a pasar por un lado del tubo que por otro. Eso hace que el desgaste del tubo, cuando seis meses después lo miras, por un lado se ha desgastado muchísimo, por el otro lado no. Un problema que teóricamente es simétrico, luego en la vida real provoca esa serie de asimetrías que a veces aparecen y están ahí. Y eso con los modelos numéricos es difícil de predecir, porque la geometría de nuestros modelos numéricos es ideal, es perfecta. No sé si un campo de aplicación también sería el generar estas situaciones irregulares para ver cómo afectaría, ¿no? Sí, 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 claro. Lo que pasa es que son tantas las posibles varaciones que podemos tener que no acabaríamos nunca. Pero sí, en particular, ya te digo, estos lechos fluidizados son un sistema bastante caótico y turbulento y en algunos casos te puedes encontrar con sorpresas de ese tipo, que hay pequeños cambios en cualquier condición o en cualquier geometría, pues te da un resultado totalmente diferente al esperado. Pues vamos a entrar un poco más a las tripas de estos métodos numéricos. ¿Qué distintos métodos numéricos o cuáles son los más habituales que se emplean? Y no sé si nos puedes dar alguna pincelada de sus... Bueno, ya hemos hablado un poco de los conceptos teóricos, ¿no? En los que se basa, pero no sé si nos podemos adentrar un poquito más. Sí, bueno, básicamente hay diferentes métodos numéricos que normalmente se basan en cómo aproximamos las ecuaciones de la física. Las ecuaciones diferenciales normalmente son en derivadas o derivadas parciales se aproximan de diferentes formas. Hay lo que se conocen como diferencias finitas, que es un método clásico donde se aproximan con incrementos finitos esas derivadas y luego también hay otros métodos numéricos sobre todo en mecánica de fluidos más utilizados suele ser el de volúmenes finitos que se calculan las propiedades medias sobre unos volúmenes en los que discretizamos el dominio y luego dependiendo de otras aplicaciones como el dechos fluidizados pues allá hay diferentes aproximaciones, ¿vale? Porque el dechos fluidizados no es solo un fluido sino que son partículas que se están moviendo con aire alrededor. Con lo cual hay por un lado hay que resolver la ecuación del movimiento del aire y por otro lado las ecuaciones del movimiento de las partículas y choques entre ellas. Resolver individualmente todos esos choques entre partículas computacionalmente es inabordable hoy en día. Es un coste elevadísimo. Entonces lo que se hace normalmente es agrupar en paquetes de un grupo de partículas que se les da unas propiedades medias un tamaño similar y se intenta resolver el movimiento de esos grupos de partículas que se van moviendo de manera más o menos homogénea. Entonces hay diferentes aproximaciones ya te digo dependiendo del tipo de problema. Se entra mucho en detalle pero bueno también dependiendo de cómo sean las ecuaciones que tenemos que resolver pues unos métodos numéricos son más apropiados que otros y eso pues bueno ya basándote en la experiencia y en resultados publicados pues te hace decantarte por unos modelos o por otros. También hay obviamente softwares comerciales que los hay tanto de pago hoy en día como también software abierto y público que también se puede utilizar y unos utilizan una serie de ecuaciones las discretizan de una manera otros de otra pero bueno hay diferentes opciones que ya te digo que no hay una opción que sea la ideal sino que que dependiendo del problema que quieras abordar lo que quieras estudiar y del nivel de detalle que quieras alcanzar pues puedes utilizar un tipo de discretización de esas ecuaciones de una manera con un método numérico o con otros. Sí, aquí te iba a preguntar que como has dicho que no hay ninguna perfecta que no sé si pasa como en otros campos que la gente hay fans de uno de los software y otros de otros y hay un bando de el mío este es el mejor y Sí, sí, sí habitualmente eso suele pasar sobre más que nada también sobre todo están los fans de los que son software comerciales y los que son más de software libre también depende normalmente el software libre tiene la la ventaja pero a la vez también el problema de que al ser libre tiene abierto normalmente tú puedes modificar todo el código puedes entrar en él puedes ver cómo está todo programado pero eso también implica que tienes que ser muy especialista en esos métodos numéricos y que sabes mucho de lo que estás haciendo sin embargo los software comerciales suelen tener un entorno una interfaz con el usuario más amigable más fácil de entender más intuitiva a lo mejor para explicar por ejemplo el entorno universitario donde introduces a estudiantes que están empezando a manejar ese tipo de software pero es más una caja cerrada si algún experto quiere entrar en el código y ver o modificar algo no te deja está limitado simplemente te deja oye pues tú ponme las condiciones de contorno de la geometría que quieres resolver calcular y dale a resolver y yo te lo resuelvo pero obviamente el software comercial no te va a abrir su software para que tú te lo copies quiere que pagues que pagues por él entonces nuevamente hay siempre esas peleas y vas a congresos o tal y siempre están pues los que más puristas que utilizan su software libre o su programación propia que te preguntan en detalle cómo el modelo de tal se ha programado en cardo a tal y el otro pues no sabe qué contestar o dice bueno pues que es lo que viene por defecto en el software si me suena y no tengo ni idea pero software de cálculo de elementos finitos ¿no? para mecánica y demás o para fluidos pero la gente ha nombrado también que se programa su propio software también sí por ejemplo mecánica en mecánica de fluidos OpenFOAM es un software totalmente libre en abierto que ha sido programado por diferentes programadores hoy en día y se está abierto para todo el mundo es en mecánica de fluidos hoy en día el programa en software libre más utilizado a nivel mundial y se empezó una persona a desarrollarlo y poco a poco se fueron añadiendo otros que desarrollaron otros módulos paquetes y demás y ahí está y luego también hay gente que se programa directamente en C o en C++ o en otros software sus propios códigos para algunos problemas concretos porque hacer un software genérico para cualquier cosa obviamente es un problema inabordable para una persona pero sí para algunos casos particulares para estudiar alguien que es especialista en un campo concreto sí que hay gente que se desarrolla su propio código sí bueno pues también si quieres podemos introducernos un poco más en el desarrollo de los proyectos que habéis tratado en la Universidad de Castilla-La Mancha o en el Instituto de Energías Renovables tanto en la temática o si quieres contarnos también cómo surgen los proyectos cómo se desarrollan cómo van teniendo también continuidad en el tiempo sí bueno pues ahí hemos trabajado en diferentes líneas de investigación una por ejemplo muy interesante en la que hemos trabajado es en la parte de intercambiadores de calor donde hace unos años una empresa fabricante de intercambiadores de calor en nuestra región de Castilla-La Mancha bueno se puso en contacto con nosotros para intentar inicialmente desarrollar una instalación experimental que finalmente construimos para chequear o testear pues el programa que ellos usaban fundamentalmente porque usan un tipo de intercambiadores donde los tubos tienen la superficie corrugada no son tubos lisos sino que tienen cierta ondulación y esa ondulación lo que hace en el fluido es promover una mayor turbulencia un mayor mezclado y eso al final pues genera una mayor transferencia de calor que hay que se buscar en ese tipo de intercambiadores y ahí la geometría es complicada pero además es que normalmente tienen una aplicación muy concreta esos intercambiadores que son fluidos de la industria de la alimentación bueno ellos de la industria de la alimentación pues pueden ser a modo de ejemplo nuevos tipos de cerveza potitos natillas con trocitos sólidos yogures más espesos más lisos esos fluidos no son fáciles ¿no? efectivamente son fluidos que normalmente estos fabricantes de intercambiadores pues una gran multinacional de la alimentación dice oye necesito un tren de intercambiadores para este producto que quiero que entre a 20 grados y tiene que salir a 50 con estos caudales y el que oferta esta empresa tiene que ofertar oye pues yo te lo fabrico y me cuesta tanto pero a ellos no les dan las propiedades del fluido porque realmente es secreto industrial de que lo fabrica y lo único que le dicen es oye yo te doy si quieres probarlo yo te doy un kilo o 10 kilos lo que necesites y tú lo pruebas ¿qué hacemos en la instalación? pues nos daban los fluidos o fluidos parecidos y nosotros los ensayamos experimentalmente ¿de acuerdo? porque esta es la única vía y lo que pasa es que experimentalmente en ese banco de intercambiadores que tenemos que es prácticamente sin industrial mides los caudales que entran el que sabe que es el mismo y la temperatura de entrada y de salida pero no tenemos la capacidad de ver en detalle que está ocurriendo en el interior del tubo ahí es cuando por ejemplo los modelos de simulación numérica nos ayudan bastante en el sentido de intentar optimizar o mejorar por ejemplo esa ondulación que el fabricante tiene en el tubo pues se puede hacer más espaciada o menos o de mayor profundidad o menos y eso afecta al resultado final pero para ver en detalle qué ocurre pues tenemos que simular numéricamente porque ya numéricamente sí que puedo luego ver concretamente justo debajo de la corrupación si el fluido pasa bien si pasa mal si mejoran las cosas u otras y eso pues añade ya un segundo paso donde primero con los resultados experimentales que tenemos podemos contrastar el modelo numérico y una vez que está contrastado intentar optimizarlo o mejorarlo ese intercambiador diciendo pues vamos a hacerlo de la ondulación de más profundidad o con un paso más grande más pequeño ya hay diferentes opciones hemos hablado antes he nombrado también que será un proceso iterativo no sé si os pasa también a veces que tengáis un sistema muy complejo que a priori el modelo es difícil de iniciarlo y hagáis una especie de ingeniería inversa en base al experimento físico al práctico volver hacia atrás y crear el modelo después no partir solamente de las ecuaciones analíticas sino que os baséis mucho en el resultado final de la experimentación sí sí obviamente nos tenemos que basar dependiendo sobre todo en casos como este que no tienes mucha información es más por ejemplo la viscosidad de algunas propiedades de los fluidos obviamente hay que meterlas en ese modelo numérico y algunas pues las podemos medir nosotros como la viscosidad que es un problema importante en este tipo de fluidos de la industria de la alimentación porque muchos de ellos son fluidos que llamamos no newtonianos que se comportan de manera diferente a los fluidos newtonianos que son los habituales el agua y demás donde en fluido newtoniano pues los esfuerzos o la fricción esfuerzos cortantes que aparecen son proporcionales a las variaciones de velocidad que tengo de marzo los fluidos no newtonianos no y saber cómo varían esos esfuerzos con los cambios de la velocidad es importante porque se lo tenemos que meter al software a nuestro modelo numérico y tenemos que decir oye estas fuerzas que van a aparecer este rozamiento con la pared se ve afectado con la velocidad con las variaciones de velocidad de esta forma eso lo tenemos que caracterizar antes si no el modelo me dará un resultado que se puede parecer o no a la realidad pero siempre muchas veces hay que alimentar antes con los datos experimentales y hacer prueba y error continuo los fluidos no newtonianos mucha gente habrá visto los experimentos de meter la mano despacio en un recipiente con almidón y darle un puñetazo y se ofrece mucha restricción incluso caminar por encima o encima de un bafle de un altavoz que le somete a esa presión y hace que varie la dependiendo de la velocidad a la que aplican la fuerza se comporta de manera muy diferente efectivamente se va complicando la cosa sí y hay casos ya te digo pues eso el almidón o tal pues algunos son más o menos conocidos o están tabulados sus propiedades pero pero en la industria de la alimentación pues claro todas las empresas tienen su propio secreto industrial y no te van a dar la composición química de las nuevas natillas que van a sacar en el mercado que es su secreto industrial entonces como mucho te dan una muestra y tú pues mides las propiedades que consideres y ya está y ya te apañas tú para para dar esa oferta a ese intercambiador que que les quieres vender y además asegúrate de que funcione que si no luego las penalizaciones que tienen y la multa son en esa industria bastante importantes te preguntaba antes sobre la continuidad en el tiempo porque no sé si o sea en la universidad en los centros públicos de investigación hay líneas de investigación que se alargan durante los años no son tan finalistas quizá como en la industria entonces a lo mejor llega alguna tesis y hay una persona que lo desarrolla unos años luego otra que ahora problemas que vayáis depurando que vayáis cambiando la aplicación pero sobre la misma sobre el mismo corpus de investigación vais dando aplicaciones ¿no? Sí sí normalmente las líneas de investigación que llevamos suelen ir evolucionando que apoyas siempre en lo que ya has trabajado en lo que tienes experiencia porque al final eso es importante pero pero al final va evolucionando los propios sistemas de almacenamiento energético en los que hemos trabajado con partículas sólidas los primeros proyectos que desarrollamos eran para aplicaciones de baja temperatura por debajo de 100 grados centígrados y utilizamos partículas con material de cambio de fase en el interior que eran capaces de almacenar más cantidad de energía los primeros ensayos que hicimos en lecho fluizado con material de cambio de fase hoy en día seguimos aplicando esa misma tecnología pero para centrales termosolares donde esas partículas tienen que almacenar gran cantidad de energía pero ya a alta temperatura concentrando de manera directa la radiación sobre las partículas ahí ya entran problemas de transferencia de calor por radiación que a baja temperatura no lo tenemos es complicado y también entramos en colaboración estamos ahora colaborando con otros grupos de investigación de materiales de la misma universidad de Castilla-La Mancha y de la universidad de Barcelona por ejemplo donde ellos caracterizan varios tipos de materiales sólidos para aplicaciones de alta temperatura lo que caracterizan es que miden sus propiedades su emisividad en la radiación conductividad etcétera y con todas esas propiedades que ellos son especialistas en caracterizarlo nosotros estamos colaborando para testearlo experimentalmente en las instalaciones que tenemos y vemos pues por ejemplo que hay materiales que a temperatura ambiente parece que funcionan bien pero luego a una cierta temperatura elevada pues hay un cambio en la en la estructura cristalina y las propiedades que son de una manera a pasar a cierta temperatura cambian a otra y te encuentras cosas curiosas de ese tipo pero inevitablemente evolucionamos y vamos adaptándonos un poco a las necesidades también de investigación del país y de la industria y hoy en día pues en las nuevas centras termosolares que veremos a 10 años vista pues posiblemente serán muy diferentes o distintas a las que hoy en día desarrolladas y empezarán a verse centrales con partículas sólidas en lugar de confluidos que son las actuales que hoy en día pero que tienen ciertas ciertas limitaciones sobre esto te quería preguntar además me lo has dejado votando el PENIE que el Plan Nacional Integrada de Energía y Clima establecía para esta década no sé si eran 5 o 6 gigavatios de instalación de centrales termosolares ahora mismo están un poco olvidadas por el auge en parte de la fotovoltaica quizá en España también se asocian algunos fiascos empresariales que no sé si de proyectos pero al menos empresariales como Avengoa que desarrolló varios proyectos hubo un momento en el que parece que íbamos a llegar a Estados Unidos también a hacer varias instalaciones cuando íbamos como país iba a ser Avengoa que si no recuerdo mal y ahora están un poco ahí olvidadas ya digo que creo que eran 5 o 6 gigavatios los que tenía el PENIEC para el 2030 ¿qué opinión tienes tú sobre esta tecnología que parece que está ahí un poco tapada? esa tecnología es que por una tiene mucho desarrollo también el caso que por ejemplo que comenta y quería destacarlo de Avengoa la verdad es que fue una pena tecnológicamente porque Avengoa llevaba 5 años de ventaja al resto del mundo en la tecnología termosolar con diferencia era la industria puntera en todo el mundo pero bueno los avatares de la vida y demás es cierto que económicamente quebró se quedó atrás y es una pena porque era una una industria muy potente y que iba era el número uno en el mundo y era íntegramente español en cuanto a las centrales termosolares obviamente hoy en día está más a corto plazo más en auge la fotovoltaica ¿por qué? es una fotovoltaica es una tecnología bastante sencilla en el sentido de que colocar un panel fotovoltaico o conectarlo a la red pues es más o menos simple y sencillo aunque su rendimiento sea relativamente bajo todavía hoy en día aunque cada vez salen paneles con mayores rendimientos las centrales termosolares ya se están desarrollando muchos están en España y en China en otros países en Estados Unidos pero la tecnología actual que tenemos con con fluidos tienen una limitación importante y es que la temperatura máxima de operación que pueden llegar está muy limitada hoy en día está en torno a unos 565 grados centígrados si superamos esa temperatura con los fluidos el fluido se degrada y aparecen problemas de corrosión en las tuberías se descompone no podemos subir más temperatura para subir más temperatura implica irnos a almacenamiento en partículas sólidas y aumentar la temperatura implica aumentar la eficiencia del sistema que hoy en día si no puedes subir esa temperatura tu rendimiento máximo está limitado necesitamos dar un salto potencialmente ahí y un salto en la capacidad de almacenamiento aunque las centrales termosólares obviamente tienen problemas que pueden generar mucha potencia pueden ser muy buenas pero mientras haya sol pues tienen que tener una capacidad de almacenamiento para almacenar gran cantidad de energía y poder seguir funcionando y operando si pasa una nube o durante ciertas horas durante la noche que no haya sol y normalmente se diseñan hoy en día para una capacidad de almacenamiento de entre 6-8 horas de almacenamiento y también aporta tener un generador térmico como el de bueno un generador eléctrico rodante aporta esa estabilidad a la red también para la frecuencia que aporta en otras centrales que se supone que queremos quitar las de gas las de carbón esas aportan también esa ventaja la termosolar además de lo que has dicho de poder diferir la energía que se toma el sol para horas después bueno pues no sé si quieres añadir algo más que creas que se nos ha quedado por el camino o hacer énfasis remarcar algo de lo que ya hemos tratado no poco más poco más que añadir las gracias a ti Álvaro por la oportunidad de hablar de estos temas en público que pueden ser muy interesantes y nada animar a aquellos oyentes jóvenes que tengan inquietud por todas estas cosas que se animen a estudiar en cualquier cualquiera de las ramas de la ingeniería industrial que seguro que disfrutarán de ella bueno yo como estudiante egresado de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la escuela que la dirige es pues recordar que hemos tenido aquí ya a tres profesores contigo a Juan Francisco Belmonte Toledo hablando de bombas de calor hablando también con Andrés Sonrubia del plan de integración de renovables en los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha y a ti a José Antonio Almendros y Baños hablando de modelización y simulación numérica y todos han sido muy interesantes y decía también que pues quiero hacer un alegato que yo he oído a personas responsables de la Universidad de Castilla-La Mancha en otros momentos decir que la Universidad puede ser y se ofrece como el departamento de IMA de Masí de pequeñas empresas de esas pymes que tienen que componen la mayoría del tejido en España y concretamente también en Castilla-La Mancha que no se pueden permitir tener ese personal ese desarrollo esa tecnología puntera y que está ahí como el ejemplo que has contado para la disposición de ese tejido industrial Sí, sí desde luego la Universidad de Castilla-La Mancha debe aportar ahí a todo algo que quiere sobre todo pymes como dices de nuestra región que son muchas y son el grueso del tejido industrial que tenemos tenemos que apoyarlas y potenciar que puedan acercarse a la universidad y podamos darle valor añadido con nuestra investigación con nuestros equipos con nuestro asesoramiento y cada vez son más afortunadamente las empresas que poco a poco se van acercando a la Universidad de Castilla-La Mancha Pues nada pues que así sea y que así siga Muchas gracias José Antonio Nada, gracias a ti Álvaro Bueno, pues ha sido un placer tener a José Antonio aquí hablándonos de este tema que a mí desde luego me ha parecido tan interesante si queréis contactar con él podéis hacerlo en su correo electrónico jose.almendros arroba uclm.es y en la página web de la escuela es etsiab.uclm.es de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete lo dejaré los dos en las notas del programa si queréis encontrarlo a él a su trabajo o en general a la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete Y hasta aquí este episodio 22 del Podcast de Energía esta vuelta otra vez a las publicaciones si te ha gustado te sugiero que te suscribas si crees que a más personas les puede interesar me ayudaría mucho que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia comentario valoración o corrección lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de Linkedin Álvaro Peñarrubias Ramírez o en la página y redes sociales de Podcast Idae y en Twitter con el hashtag elpodcastdelaenergia nada más un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa sea eficiente hasta pronto ¡Suscríbete al canal!